Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este miércoles 9 de octubre y que igual quieren saber. Por ejemplo, el temporal de viento ha causado numerosos incidentes en Burgos. Dos personas han resultado heridas. El más grave en Fuentes Blancas, un hombre de 58 años, ha resultado herido tras hundirse una caseta de madera en la que se encontraba al caer encima un árbol. No hay mucho ambiente. Malo, malo, mal día, sí. Fíjese cómo está, menuda mañana, nos lleva al aire. Vivimos en Burgos y nos tenemos que aguantar. La empresa que gestiona las tarjetas de los autobuses urbanos en Burgos debe al ayuntamiento 855.000 euros y ha entrado en concurso de acreedores. Desde la Concejalía de Movilidad han explicado que la empresa llamada Prefay no está ingresando al ayuntamiento el dinero de las recargas desde el mes de abril. Se han anunciado hoy acciones legales contra la compañía a través de un procedimiento penal. Puede haber un delito contra la hacienda pública, puede haber un delito de malversación de caudales públicos y puede haber un delito de apropiación indebida de caudales públicos. El Hospital Universitario de Burgos ofrece un recorrido por la planta en la que las mujeres embarazadas darán a luz. Son muchas las dudas y preguntas que asaltan a las futuras mamás. Por eso, desde el hospital ofrecen una original experiencia. Se llama el Mami Tour, un recorrido por las instalaciones para que las gestantes lleguen a dar a luz lo más tranquilas posible. El ver las instalaciones siempre te ayuda mucho más a entender lo que te están explicando, el cómo va a continuar ese proceso de tu parte. Vienes aquí y dices, bueno, vale, pues sé que ahora me puede pasar esto, si se complica puede pasar lo otro. Vienes un poco más relajada. Pues vamos ya con la mesa. Hoy analizan la actualidad, Emiliana Molero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A su lado se encuentra Baudilio Fernández Mardomingo. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Baudilio? Buenas noches, bien hallados ambos. Así, igualmente. Me alegro de verte, que hacía tiempo. Que, por cierto, por muy malo que haga en cuanto al tiempo, tú sigues igual de moreno que hace un mes, ¿eh? El misterio de no lavarse y de tener buena calidad. Y seguirás yendo, tendrás algo en la huerta todavía. Sí, sí, sí. Seguramente. Bueno, Emiliana, esta tarde han comenzado los desfiles de la pasarela Espacio Moda Castellón, que muestran tanto hoy como mañana esas colecciones de 16 diseñadores de la región. Un evento que lo saco a colación contigo, porque sé que para ti es muy importante, de cuando estabas en política, ¿no? Fue usted la primera en apostar por ello. Pues la verdad que esta tarde hemos podido disfrutar. He estado en el primer desfile y es una maravilla. Ha quedado una pasarela impresionante. De cuando empezamos o cuando apostamos por hacerlo en Burgos, ahora la verdad que el progreso ha sido majestuoso. A mí me ha encantado. O sea, que yo creo que cuando se vean más imágenes, yo creo que todo el público va a disfrutar. O sea, enhorabuena a la Junta de Castilla y León y a la CEO de Castilla y León, que lo está organizando. Un poco diferente, ¿no?, del que tú propiciaste. Sí, el recinto es el mismo, es en el NH, pero el concepto de la pasarela ha sido una apuesta totalmente diferente. Es preciosa. Muy bonita. O sea, además, ya veréis, se ve una alfombra que la ha hecho también una empresa burgalesa, a largol, muy moderno, con unas pantallas impresionantes. Yo creo que la verdad es que ha quedado espectacular. Pues espectacular. Esperamos también que sean los diseños de esos jóvenes creadores Baudilio, que van con tantísima ilusión al espacio CIL de moda. Yo, por mi vida anterior, he tenido que ir en muchas ocasiones. Y la verdad es que sí, se ve la ilusión de los jóvenes creadores, ¿no?, y la ilusión de los chicos de la escuela. Hubo una época allí, después del 2007-2008, que no había dinero, se organizaba con más imaginación que otra cosa, se organizaba en la Escuela de Artes y aquello era un arribidero de chicos y de chicas jóvenes. Sí, sí, la verdad es que da gusto. Es una cosa que merece la pena ver siempre. Y luego yo creo que, pensando en Burgos, que en nuestra ciudad, o que fuera de nuestra ciudad, se hable de moda, yo creo que también es muy bueno para ver la ciudad de Burgos, para la imagen. Bueno, de hecho, se ha temido en varias ocasiones que esto saliera de Burgos, ¿no? Yo creo que ha sido siempre muy goloso. Es que al final es un distintivo de modernidad de esa ciudad, de creativos, como decía Baudilio, de gente guapa, moderna, creativa. Yo creo que siempre ha sido muy atractivo el podérselo. Solo faltaba que hubiéramos ido a desfilar tú y yo para poner la vida. Yo desfilé, que no, que yo he desfilado cuando estábamos estudiantes en Derecho para sacarnos un dinerillo, con Joaquín Delgado, que también es tertuliano. Los dos desfilamos. Bueno, pues no des ideas que igual se te concede, ¿eh, Baudilio? No sé si ya ruedas. Bueno, vamos al tema del día, porque se ha cumplido el pronóstico. Hemos vivido en toda la provincia una jornada con extraordinarias rachas de viento que han provocado numerosos incidentes. Las rachas máximas registradas en la capital han alcanzado los 93 kilómetros por hora y los 129 en Medina de Pomar. El 112 ha recibido unos 250 avisos relacionados con el viento. El más grave, aquí en la capital, en Fuentes Blancas. Un hombre ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico al caer un árbol encima de la caseta de madera en la que se encontraba. El temporal nos deja varios heridos en Burgos Capital. Un varón de 58 años ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico tras caer un árbol sobre la caseta de madera en la que se había refugiado en Fuentes Blancas. Y es que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros hora en la capital, hasta 129 en Medina de Pomar. Muy ventosa, muy ventosa. Demasiado de viento. En la avenida de Castilla y León, otro hombre resultaba herido por la caída de este pino sobre un paso de peatones. Ha venido la policía, ha salido corriendo y había ahí un señor abajo y la ha pillado en el paso de peatones. Pues nos hemos librado de buena nosotros, porque hacía 10 minutos o 15 que habíamos pasado justo por ahí. Y es que es algo recurrente. Los temporales de viento se suelen cebar con este tipo de arbolado. No plantar pinos, que los quiten todos. Todos los años es lo mismo. También en esta avenida otro varón ha resultado herido tras caerse junto a unas vallas de obra. Hasta las 4 de la tarde el 112 había recibido 227 avisos de la provincia de Burgos, la más afectada de la comunidad. El día está un poco serio y hay que pensárselo para venir. Los bomberos de la capital han atendido 119 avisos, la mayor parte por caídas de árboles y ramas. Y es que hoy la movilidad ha sido muy complicada. Está muy fuerte el viento. Los efectos de las fuertes rachas han obligado a actuar a los servicios de emergencia para retirar mobiliario urbano de la calzada. Saliendo poco, sin arriesgar. De aquí a casa nos vamos. El mercadillo de frutas y verduras también se ha visto afectado por este temporal. Hay menos clientes y menos gente a comprar. Un día para quedarse en casa. Pues aquí hemos sentido, notado y mucho ese viento tan fuerte. No me quiero imaginar, o lo digo, los 123 kilómetros de Medina de Pomar. Bueno, yo esta mañana he oído en la radio que en la Coatilla, la estación de esquí que está encima de abejas. Sí, 265. Eso es tremendo. Yo vivo en un noveno piso y ahora después de comer estábamos oyendo y parecía que nos íbamos a marchar volando por ahí. La verdad es que el viento asusta porque no sabes de dónde te puede venir. Dices, bueno, voy a obviar las calles con arbolado. Pero si se cae una teja o se cae un tisto de algún sitio, te da lo mismo estar debajo de los grávores que encima. La verdad es que es ir por la calle y es jugársela. Cuanto menos se salga, mejor. Si tienes la suerte de quedarte en casa, quédate en casa. Sin duda. Porque anda que no estaba Fuentes Blancas lleno de carteles de la policía, avisando, que temporal, temporal, temporal. Pues mira, aún así. Bueno, yo creo que lamentar las personas que han resultado heridas, pero efectivamente cuando las autoridades no sabéis tener cuidado, ser prudentes, no vayáis a zonas arboladas, pues yo creo que esos avisos también hay que tenerles en cuenta. Yo estaba allá cuando ha habido el mayor, yo creo que la mayor velocidad del viento, yo estaba en FAE y era espectacular verlo. Claro, como estaba bajo techo, pues no me asustaba, pero era espectacular el movimiento que tenían los árboles. Si deben ser buenos árboles, ¿por qué no se ha movido ninguno? Yo he sido testigo directo de lo de la avenida de Castilla y León. Estaba tomando café, la verdad es que estaba de espaldas y una compañera mía que estaba conmigo ha dicho, oiga, se ha caído un árbol. Y efectivamente, ahí se ha remolinado un montón de gente y yo he dicho, bueno, habrá alguien debajo. Yo no pintaba allí nada, había 25 o 30 personas, pero sí, sí, en directo ha sido. Un herido le había asustado una herida en el tobillo. Pero la avenida de Castilla y León pasa mucho, ¿eh? Sí. No hay rachas fuertes de viento. Es que los pinos no tienen una raíz pivotante que los sujete. Los pinos están sujetos por raíces que son, no digo superficiales, pero casi superficiales. Con lo cual, al no tener un anclaje profundo, bueno, un pino que además hoja perenne, efecto vela, la fuerza del viento se multiplica. Por eso decía una señora en las imágenes que decíamos que quiten los pinos de ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, efectivamente. Otro tipo de árboles no, pero los pinos tienen un gran peligro. Bueno, pues dejamos un temporal y vamos a otro que podría llegar a serlo. Les cuento, la empresa que gestiona las tarjetas de autobús urbano Burgos, Prepaid Technologies, debe al ayuntamiento cerca de un millón de euros. Y es que desde el pasado mes de abril no ingresa al consistorio el dinero de las recargas y además la empresa ha entrado en concurso de acreedores. El concejal de movilidad ha ofrecido una rueda de prensa a primera hora. Hizo la convocatoria ayer tras saber que Diario de Burgos iba a desvelar hoy en sus páginas el asunto. Hasta ahora el equipo de gobierno no había dado explicaciones. En todo caso, José Antonio López ha cifrado en 855.000 euros la recaudación de las tarjetas que la empresa no ha pagado al ayuntamiento. A partir de ahora, con la empresa en concurso, el administrador concursal se encargará de que las recaudaciones se ingresen directamente al ayuntamiento y no a la empresa. Los servicios jurídicos municipales trabajan ya para reclamar el dinero a Prepaid. Acudirán a la vía penal por posibles delitos de malversación, apropiación indebida de caudales públicos y contra la hacienda pública. Aunque recuperar ese dinero se antoja complicado. Si nos ponemos en el peor estadio posible, es evidente que en el concurso no se podrá recuperar esa cantidad. Si nos ponemos en el peor estadio, también les transmito que el concurso de acreedores solicitado por la empresa no es liquidatorio. Es el concurso de acreedores transitorio que veremos a ver lo que sucede una vez que el propio administrador concursal analice la documentación. El equipo de gobierno ultima un contrato de emergencia con un coste para las arcas municipales de 114.000 euros. Y sobre este asunto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha recriminado al bipartito la tardanza de tomar acciones contundentes contra la empresa, sabiendo desde abril que los ingresos eran irregulares y pide la dimisión del concejal de movilidad. O sea, que porque hayan pagado algunas cantidades, pero han dejado de haber casi un millón de euros, debemos entender que había que confiar en que la empresa tenía buena fe, o es más bien todo lo contrario. O sea, que eran conscientes de que desde el mes de abril no se estaban abonando y dejaron pasar. A ver si se arreglaba el asunto, que por ciencia infusa, sin que el ayuntamiento hiciera nada. No abrieron ningún tipo de expediente sancionador, no investigaron. No sé. Yo reitero, no solamente por este hecho. Pero mañana vamos a dar buena cuenta de los argumentos que vamos a poner encima de la mesa para exigir la dimisión de este concejal. Pues sí que desde luego llama la atención, Emiliana, que una situación que se viene produciendo desde abril no haya sido puesta en conocimiento e intentado solucionar. Yo creo que la situación es preocupante. O sea, que es que una empresa que está prestando un servicio en nombre del ayuntamiento, que está recaudando una cantidad, no entrega al ayuntamiento todo lo que recauda, porque yo creo que cobra lo que la empresa cobra lo que recauda, cobra. Ellos lo cobran y luego yo creo que es el ayuntamiento a posteriori el que le paga por la prestación de su servicio. Yo creo que es una situación, como estaba diciendo el concejal de movilidad y no sé si el portavoz del Partido Socialista, no es que hayan dejado de pagar totalmente desde el mes de abril, es que no entregaba toda la cantidad que recaudaba. Y al parecer es que con parte de la cantidad que recaudaba iba pagando otras deudas que tenía con otros ayuntamientos. Porque a mí se me antoja pensar que lo que el ayuntamiento desgraciadamente está viviendo, luego tienen que estar sufriendo, lo van a sufrir otros ayuntamientos a los que les va a pasar la misma situación. Yo creo que posiblemente el ayuntamiento no haya tomado las medidas suficientes por la parte administrativa para que se recaudara o entregarle al ayuntamiento toda la cantidad que se está recaudando, que se hubieran tomado por las medidas oportunas. Yo creo que el ayuntamiento bien no lo tiene que estar repasando, es un millón de euros que tendría su destino ya. Pero yo también creo que lo que decía el concejal, que esta acción tiene que ser constitutiva de algún ilícito penal, vamos a ver, no me cabe tampoco la menor duda. O sea, es que estaba recaudando en nombre del ayuntamiento ese dinero de todos los burgaleses. No me atrevo a ponerle el título de qué tipo de delictivo es, pero desde luego que yo creo que también existe un delito. Lo normal en estos casos, Baudilio, corréjeme si me equivoco, es que sea el funcionario técnico que detecte esas irregularidades desde el mes de abril, que no está llegando todo el dinero y lo comunique al responsable, que en este caso es el concejal. Está claro, el funcionario responsable debe ser el que le diga al concejal, concejal, ojo que ha sonado la campana, porque resulta que llevamos mes y medio de retraso y no nos han pagado. Por otra parte, la ley de contratos de las administraciones públicas, que yo ignoro profundamente, es una locura, pero tiene mecanismos, ahí hay un aval, yo a usted le adjudico un servicio, pero usted me pone un aval, o yo a usted le hago el contrato y le digo que con 30 días de retraso en el pago se rescinde inmediatamente el concurso. Pero lo preocupante, si lo extendemos, es que no es la única vez que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Burgos, es que hay más de un establecimiento hotelero propiedad del Ayuntamiento que ha dejado de pagar y eso trata de resolverse y un año, en fin, yo creo que hay que poner un poco más de atención, yo no sé por quién, si por parte de los funcionarios o por parte de los concejales, pero esto no nos puede pasar. Que haya ilícitos penales y qué más da. Usted devuélvame la pasta y luego ya hablaremos de ilícitos penales. Yo creo que el millón de euros el Ayuntamiento no lo va a recogar. Niña niña va a ir a la cárcel, aunque haya malversación. Y dalo por perdido. Y si hay malversación, bien, podemos aprobar una ley de amnistía, ¿no? No la hemos aprobado por otros territorios. Esta pobre empresa, ¿cómo lo podemos aprobar una ley de amnistía? Que no, ánimate mujer, que sí. Mejor que lo devuelva y que continúe la actividad siempre. Cuando entran en concurso, como hay tantas empresas involucradas, a las que verá también dinero, a ver lo que recibe cada uno de los acreedores. Poco en poco. O sea, que puede haber otros que tengan mayor prioridad que el Ayuntamiento de Uruguay. A excepción de Hacienda y de la Seguridad Social, que son los primeros que cobran enormes. No hay ninguna prioridad. Supongo que el Ayuntamiento, el administrador concursal, le dejarán la última página. Serán uno más. Bueno, pues seguro hemos conocido más detalles en los próximos días. Me quedo con el portavoz socialista de La Rosa, que también ha hablado hoy de los planes del equipo de gobierno para aprobar, antes de abril, la subida de la tasa de basuras. Una subida que podría rondar el 10%, aunque no se prevé aplicar hasta 2026. La motivación de la subida de la tasa radica en la nueva ley de residuos, que obligará a los ciudadanos a asumir todo el coste de recoger, transportar y tratar la basura, ya que hasta ahora solo pagábamos una parte. El Grupo Municipal Socialista ha reprochado hoy a Pepe y Vox que suban los tributos, cuando dijeron todo lo contrario en campaña electoral. Los socialistas han recordado que este tasazo se sumará al ya aplicado en el servicio de aguas. Si lo exige la ley y querían ustedes actualizar la tasa y concurrieron sabiendo esto a las elecciones, ¿por qué dijeron que la iban a bajar? O sea, que engañaron a los burgaleses. O sea, que concurrieron a unas elecciones mintiendo a los burgaleses. Los liberales conservadores de Pepe y Vox suben los impuestos, suben las tasas, suben los tributos. Pregunto a la mesa, Baudilio, ¿la nueva ley de residuos de quién es responsabilidad? La ley del gobierno central por definición. Pero aquí hay un error técnico más que técnico jurídico. Yo no sé si el Partido Popular prometió que iba a subir o bajar los impuestos, pero una tasa no es un impuesto. Yo puedo prometer que voy a bajar los impuestos y puedo subir las tasas porque sobre eso no he prometido nada. Corrígeme si me equivoque. Yo coincido contigo porque además las tasas sí que tienen que cubrir todo el gasto que te suponga prestar ese servicio. Lo lamentaremos mucho porque tendremos que pagar. Pero yo creo que en la ley de residuos que posiblemente todo ese incremento que lo recibimos, que lo tenemos que costear los usuarios, posiblemente también venga de otra transposición europea como muchas veces lo estamos viendo, posiblemente venga de una transposición europea. Yo coincido con eso, pero yo creo que a veces las cosas, vuelvo a insistir, se debiera de explicar. Oye, yo creo que no hay ningún ánimo de engañar. Es una ley que hay que cumplir, pero posiblemente lo que siga faltando es información, que expliquen todas las cuestiones. Y yo sí que creo que el portavoz del Partido Socialista, yo sí que le pediría, porque es una persona que es muy afable y muy amable normalmente, yo creo que sí que tenemos que pedirles a nuestros concejales y representantes que bajen un poco el tono. Yo creo que pueden estar exigiendo cosas, pero yo por lo menos creo que se debiera de exigir que sean más moderados todos. Con carácter general hay una norma que prohíbe que los servicios, que por la prestación de servicios públicos se cobre menos de lo que cuesta. Yo estoy recordando, en los años 2012-2013 se subió el precio de las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León, se subió poco, pero se subió lo suficiente para cubrir los gastos mínimos porque estaba prohibido prestar el servicio por debajo de su costa. ¿Y qué os parece más justificable? ¿Esta subida de la tasa de basura, recordamos hasta 2026 no será aplicable, o la que ya estamos asumiendo del servicio de aguas, Gaudilio? Yo no sé si... Porque aquí en Aguas cada explicación queda un peor lo pone, por cierto. Lo que pasa es que lo del agua comesta poco, es decir, que la vivienda que más paga, paga muy poco, no nos damos cuenta. Y si nos suben el 10%, nos suben 6 euros, que parece que no, que la mayor parte de las economías no lo notan. Yo si está justificado y si el servicio es bueno, pues no tengo más remedio que callar y pagar. Y yo creo que cuando se pretende mejorar todo el servicio, mejorar todas las instalaciones y todas las infraestructuras que hay en el servicio, vamos, que tenemos en aguas, si hay algunas canalizaciones o algunas tuberías debían tener 200 años. Pues evidentemente, Gaudilio, Rafa y yo queremos que haya un servicio, que la calidad del agua sea buena. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, que a lo mejor es que nos falta información y dar números. Y yo creo que si al gerente de aguas o al presidente de aguas le traes y que te lo explique todo detalle por detalle las inversiones que están haciendo, porque yo creo que además este año, aunque no vayan a ejecutar el 100% de lo que habían previsto, yo creo que llevan un buen acelerón. Y al final yo creo que también, pensando en las empresas, las empresas que necesitan mucho agua para su proceso productivo, que conozcan con tiempo cuál es la calidad del agua, si van a tener cortes. Yo creo que eso es bueno, pero se tiene que explicar. Yo creo que cuando nos falta información, se produce desinformación. Sí, lo que hemos conocido es que en el planteamiento inicial que tenían había una cantidad que iban a intentar conseguir a través de entidades financieras y hace nada, hace unos días, nos entrábamos por diario de Burgos, que habían acortado esa cifra, que no era necesaria tanto millones como iban a pedir inicialmente. Que son cosas que igual, cuando tú haces una previsión a X años, pues da un poco el cante. Pues yo no sé si habrán tenido más ingresos por proyectos, por PERTEs, o las previsiones efectivamente tenían algún error cuando hicieron el planteamiento, no lo sé. Se ha vertido mucha tinta sobre lo que ha ocurrido en el servicio de aguas en esta última legislatura. Las previsiones, esto tiene que subir, luego que si hay un superávit de 20 millones de euros. El hecho es que el servicio de aguas de Burgos desde tiempos inmemoriales funciona magníficamente. Pero supongo, como dice Emiliana, que habrá que ir renovando infraestructuras. Renuévense. Igual tampoco hace falta renovarlo todo de golpe. Igual con lo que vamos ganando cada año, podemos renovar un trámito cada año y así el contribuyente no tiene que cargar con todo en la espalda de golpe y porrazo. Bien, pues creo que queréis opinar de lo siguiente, porque desde que el Comité de Ética suspendiera el calendario de primarias aprobado por el Partido Socialista de Castellón, hemos escuchado posicionarse a líderes nacionales, autonómicos y locales. Sin ir más lejos, hoy el presidente del PP, en la sesión de control al Gobierno, ha aprovechado su turno en el atril para denunciar lo que denomina la purga de Pedro Sánchez contra varones territoriales, convención expresa a Castellón por la situación que vive aquí Luis Dudanca, Baudilio. ¿Qué te parece y cómo lo está haciendo el señor Dudanca? Bueno, el señor Dudanca sacó la cabeza, que no la suele sacar muchas veces, más que para hablar de la derecha y de la ultraderecha. El señor Dudanca se estaba tentando la ropa ante lo que piensa hacer Sánchez y se ha apresurado a una jugada que no le ha salido. Pero esto tiene un calao muchísimo más profundo que el del señor Dudanca. Esto demuestra y pone al aire las vergüenzas de los partidos. La democracia interna, absolutamente inexistente, aquí no hay democracia interna. Yo no voy a consentir que tú hagas unas primarias antes de que yo lo diga. ¿Por qué? Porque quiero preparar a mi candidato porque yo, igual que tú llegaste por una jugada que le hicieron a Villarrubia, a ti te voy a apartar. Voy a nombrar al candidato que quiera. Voy a nombrar al candidato que quiera para la Junta. Voy a nombrar a los candidatos que quiera para Congreso y Senado. Eso se llama democracia interna. Y esa es la forma, es una de las pocas formas que tenemos de conseguir que los 350 diputados del Parlamento español sean gente no preparada para estos oficios. Y no sé si vamos a hablar del segundo tema de la jornada, pero las democracias internas los aparatos aplastan. Y como decía ayer en El Mundo, no me acuerdo qué articulista, hoy quizá el aparato de Pedro Sánchez es mucho más grande que el de Tudanca y el aparato de Pedro Sánchez aplastaba el de Tudanca. Democracia interna, ilexistente en este partido y en los demás. Aquí no se nombra a la gente por aquello de esfuerzo, mérito, capacidad. Aquí se nombra a la gente por su misión, por hacer muchas horas en el partido o porque eres amigo mío y sé que no vas a chistar. Este que se me revela voy a quitarle de Castilla y León. No porque vaya a poner a un candidato mejor, sino porque no me da la gana que esté allí. Respondiendo a tu pregunta, lamentablemente no vamos a poder hablar de la rebaja de penas a terroristas. Lo haremos mañana porque nos quedamos en tiempo, así que muy breve con lo de Tudanca. Lo deberíamos hacer después de que todos los diputados del Partido Popular y de Vox devuelvan el sueldo del mes porque este mes, no sé si se lo ganan a algún mes. Por votar como han votado. Este mes no. Emiliana. Hombre, es que yo creo que ahí le doy la razón también a Audilio. Si están allí, tienen que mirarse, presenta una enmienda o sumar, pues bueno, no te fies de todo lo que te presentan. Yo creo que ahí, yo no sé si devolver todo el sueldo, pero yo creo que algo debiera de hacerse. Yo creo que ha sido bastante reprochable el que le hayan votado sin mirar. Y volviendo al tema, yo creo que, bueno, pues hasta otro día. ¿Puedo saludar, Rafa? Sí, pero un segundo, que vamos a ver una de las historias que hemos presentado en nuestro sumario, el Mami Tour, que hemos titlado uno de los grandes miedos durante el embarazo, sin duda, en el momento del parto, y son muchas de las dudas y preguntas que asaltan a las futuras mamás. Por eso desde el Hospital de Burgos ofrecen esta original experiencia que van a ver, el Mami Tour. Angela está en la recta final de su embarazo. Estoy de 36 más 1. Hoy no ha acudido al hospital para una de las revisiones rutinarias, sino para familiarizarse con los rincones de la planta donde dará luz. Tras cumplimentar el plan de parto, comienza el recorrido acompañada de una matrona. La primera parada, la sala de expectante. Aquí nos cuentas ya el motivo por el que has venido de urgencias. Que puede ser eso, ¿no? Pues la bolsa rota o... Creo que tengo contracciones, igual estoy de parto. Entonces, te vamos a explorar y vemos si estás de parto, pasamos a la siguiente zona. Si fuera un parto más natural, en el que queremos usar el recurso, por ejemplo, de la bañera, porque nuestro embarazo ha ido todo perfecto, no tenemos nada de complicaciones, entonces nos llevamos aquí, a esta sala de VPR3. La cama, por un lado, que es las camas Hill Room, que se movilizan enteras. Conseguimos que al final se nos quede sacro y coxis completamente libre, ¿vale? Porque la pelvis se tiene que movilizar. Esta visita in situ es voluntaria y se hace coincidir aproximadamente con la semana 34 de gestación. El ver las instalaciones siempre te ayuda mucho más a entender lo que te están explicando, el cómo va a continuar ese proceso de tu parto, entonces creo que vienen mucho más tranquilas. Sabes dónde vas y por lo menos te quedas un poco más tranquila, y aquí te explican pues cómo pueden ir, o sea, las secuencias de los partos. En unas semanas Ángela volverá al hospital, pero esta vez para dar a luz a su primer hijo, Einar. Pues creo que un poquito más tranquilas llegan en el momento del parto. Y nos marchamos. Valdirio Fernández, Mar Domingo, muchísimas gracias. Por supuesto. Hoy quiero saludar a los probos empleados públicos. Esta mañana, como os he dicho, ha sido testigo directo de la caída del pino. La ambulancia ha tardado en llegar dos minutos escasos. Ha habido como 15 o 20 policías nacionales que se han apresurado a salir de su cuartel para ir a ayudar y los bomberos han tardado cinco minutos y venían de otro sitio. Es decir, eficacia al máximo y igual que hay que criticar muchas veces determinadas actuaciones, esto hay que elogiarlo sin ninguna duda. Chapo a todo ese personal, desde lo que sí. Milena Molero, gracias, buenas noches. Bueno, pues hasta otro día. Buenas noches. Ya no nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana jueves en cuanto al tiempo? Pues esperamos lluvias importantes en el norte de la provincia, pero será una jornada afortunadamente más tranquila, aunque con temperaturas en descenso. Descanse, ya saben, si quieren, nos vemos aquí mañana. Buenas noches.